Muy buenas chicos, soy JobJopo, un placer que estén aquí conmigo mirando este video En esta ocasión quiero traerles el Epicero Miracle, que de hecho esta es la versión que más se utiliza actualmente en competitivo en el Ranked ¿Por qué? Porque se ha probado versiones con secretos, se ha probado versiones con el esbirro que se bufeaba con el combo Que sería este, y no ha funcionado del todo bien, la más estable sigue siendo justamente esta versión En la cual utilizamos la locación para meter esbirro muy bufeados, tenemos mucho robo de cartas Tenemos el combo de los brebajes, tenemos al brebajista, tenemos el cinturón de pociones Que esto nos ayuda a robar cartas o a generar cartas de otra clase A poder lidiar contra esbirros del oponente, algunas provocaciones por ahí, algunas cosillas En este también metemos por ejemplo a Shara para poder lograr meter un colosal O pues otra cosa, dependiendo de lo que necesitemos en el juego Metemos a importante a Astalor, que contra un deck control Podemos generar varios Astalor con justamente la carta de paso de sombras También podemos reciclar a Shara La magia de Shara podemos reciclarla con sombra del deseo Hay muchas variantes, muchas cosas que puede hacer con el deck Y por eso es que es un poco complicado jugar Vamos a ir por unas partidas para que lo vean en acción Pero la verdad este es un deck muy bueno Eso sí, importante es que es complicado usar Yo siento que no lo uso al 100% Pero pues quiero mostrárselos para que si pueden Lo utilicen en rangos bajos no lo van a ver Pero ya rangos altos si van a poder ver este deck Que es bueno pero es complicado usar como digo Yo he mencionado mucho pero pues es que es la verdad Vamos a ir por unos combates para que lo vean en acción Bueno chicos, este es el primer combate que voy a tener ahorita con el deck Aquí en este pequeño video Y me tocó un guerrero Quiero agradecer también a un suscriptor de Twitch Que me regaló justamente el skin que estoy utilizando ahorita Que está muy bonito la verdad Pero no me convencía totalmente Pero ya que lo estoy utilizando Muchísimas gracias por haberme regalado Y pues está muy chido la neta el skin Hace muchas buenas dinámicas Y está muy divertido También quiero aprovechar para pedirles por favor Que si se pueden suscribir al canal este de YouTube Están viendo los videos que me ayudarían mucho Porque tengo muy poquitos suscriptores Para poder monetizar a cupo 1000 mínimamente La verdad ahorita lo hago por hobby Pero no estaría de más Poder generar un poquito de dinero con esto Sé que suena ambicioso Pero pues es la realidad de las cosas Supongo que meto esto nada más Siguiente turno voy a meter esto Lo bueno de robar a Shara pronto Es que puedo activar su efecto Bueno poder activar su Dejar medio activado su efecto Yo creo que meto la vocación Voy a face Siguiente turno puedo tirar Los rebajes Voy a meter un Esbirro relativamente buffeado en este turno ¿Qué combos? ¿Qué deck será? Aquí hay de dos que me suena Uno es que sea un deck Totalmente control Y la otra es que sea el deck Que yo utilice una vez Que te cambia el deck con el oponente Y te hace unas cosillas por ahí medio raras Ok vamos a ir por esto Robo de cartas me gusta Y Invocar un 3 Un esbirro de costo 3 también Me llama la atención Ok Tiro esto Vamos a tirar esto Ok Paso de sombras Vamos a reducir La posibilidad de que me pueda hacer algo fuerte en el siguiente turno Vamos a ver Vamos a ver que puedo generar de aquí Y genero Buas Siguiente turno le puedo hacer 17 daño No voy a poder tirar una magia en ese turno Así que va Estoy casi obligado a tirar esbirros Me gustaría poder reciclar con backstab esto O con la legendaria para poder tirar otro colosal Me temo a provocar Ok Parece que se hace un de control Aquí lo puedo obligar Lo puedo obligar a A invocar los robots Y así perder el turno El problema que meten los robots En este turno Es que yo puedo ir a la cara Y no le conviene tampoco Entonces hay que meter otros esbirros Pero al final de cuentas Voy a poder invocar los robots Con el 5-4 Entonces Yo siento que ahí se lo complica un poco Y justamente lo que les digo O sea Está obligado a A meter una provocación Para En este caso para ganar armadura Agarro una carta De 9 Ok Puedo traer aquí el 4-1 Puedo tirar un Bloquear con escudo Bueno Poder ir face Me gusta el ir face De hecho Simplemente por Eso que me salió Voy a tradear Y voy a ir face Con esto Si tira alguna cosa Como brawl Por ejemplo Van a caer los esbirros De aquí No tiene suficiente mana Para meter el esbirro Costo alto Que acaba de rogar Complicado la situación Como se la planteé Ahí está el brawl El problema del brawl Como dije ahorita Es que si muere el esbirro De acá El robot Va a invocar los 2-3-3 En mi campo Y pues puedo seguir Haciendo presión Gracias a eso Está obligado a tradear uno Tiene 2 de mana Va a ponerse armadura Muy bien Incluso me gusta Me llama la atención Tirar esto Y esto Porque en el siguiente turno Aunque no haga los 14 daños Puedo hacer 7 Y es GG Está obligado A traerme a la mesa Tiene solamente 8 de mana Así que Que puede meter Pues matas a uno Nada más Ok Buena Para poder meter Más campo Una lástima Que tengo Lita De todas formas Porque tengo esto Que lo puedo tirar así Son 5 7 Todo depende De como lo mate Aquí De hecho Como tengo Lethal No me voy a arriesgar A nada Y vamos a ir Full face Y así Se acabó La primera partida Que realmente Le juego un poquito Diferente A como están Acostumbrados Pero pues Como ven Tiene muchas opciones El deck Pude haberte dado Echara También Pero pues Como invocó Los esbirros No me quería arriesgar Vamos a ir Vamos a ir por otro combate Chicos Y esta vez Me tengo que Contro Un deck Mago Un deck Mago Como les dije Kai siempre se quedan Con POSIC Porque Este deck De deck Mago Será Hay varias Variantes Ahorita Que están Utilizando Tengo curiosidad Por saber Que deck Es De momento Esto está bien Esto lo voy a guardar Para cuando pueda Combiar Invocar Esbirros fuertes Puedo hacer Mucho daño Que no De hecho Nada Me preocupa Digo Que estará Pensando Que estará Haciendo 7 cartas En mano Ok Meteré Eso Yo creo Que si Me gusta La idea De meterlo Pero si lo voy a meter Tengo que meterlo Así Porque obligo Que en este Siguiente turno No pueda tirar Ningún secreto No pueda tirar Magias Y ya tengo 6 de año En la cara Si no hace Nada En este turno Y meto esto En el siguiente turno Voy a perder Una de sus cartas Porque voy a Va a tener 10 cartas En mano Así que Está bien Ahí pierde Objeción Ok Ya sabemos Que perdió Una objeción Puede tener Otra Es un deck De secretos Totalmente Pero el hecho De perder Una carta Si Si es Bastante Molesto 5 de mana Puedo Puedo tradear Y Invocar Los dos Spiros En mi campo Yo creo Que lo voy a hacer De hecho O primero Vamos a ver Que sale de aquí Si sale algo Para poderlo matar Ok Mato Va a hacer Va a hacer Un daño Aquí Robar una Oh Y robó Una Estoy rebufiado Lo único Malo es que Para que Funcione Sus cartas Ocupa Perdida Turno 6 El blizzard Es turno 6 El que invoca Los escaritos Es turno 6 Así que En este turno No va a tener Una buena manera De lidiar Contra mi Ah ok Un hechizo De pícaro Pues agrego Otra No Jeje Va a costar Cero Vamos a estar Agregando cartas De otra clase Es lethal Así que GG bro Creo que era lethal De hecho Desde antes Jeje No se Contra que Clase de Mago Estaba jugando La verdad Desconozco Bueno Vamos a ir por otro combate De hecho Me gusto Que me regalaran Este Gracias a que Tengo 2802 Victorias Muchas gracias Por regalármelo Me gustó Bastante Gracias por apoyar Stream bro Y hago streaming De Twitch Seguro Seguro Los días Domingo En la noche Y lunes Por las noches Porque pues Soy una persona Pues ya casada Que no puedo hacer Stream seguido Pero pues Cuando tengo oportunidad También entre semana Me aviento Algunos streams Pero seguro Que voy a estar conectado Es lunes Y domingo Lunes En las noches Bueno Es un Mirror Match Igual y me quedo De esto Tengo Brebajista Tengo Justamente Esto El problema El problema Del Mirror Match Es que Puede tomar Las pociones Para matar El El Esbirro Si lo hace Me puede matar Fácilmente El esbirro Tengo que meter Varios Esbirros Para que Sea complicado Que la tiene Porque como es Al azar El efecto Vamos a ver Que poción Me da La destruye Un enemigo De hecho Esas son las que buscas Normalmente Siento yo que Eso es algo Que buscas Número Match Si es otro Miracle Pues te conviene A ver Son Una Dos Tres Cuatro Ok Yo creo Que lo traeo ¿No? Uff Salió otra Locación Supongo que Meto esta Siguiente Ya meto esta Ya empiezo A hacer Todo lo que pueda Me conviene Poder meter Las dos Locaciones Los dos Cementerios Ok Agarra Brebajes Acá Agarra Uno Otro Supongo Que yo tiro Esto Y Acá Va a Obtener Otro Brebaje Más Ok Aquí el problema Es si tiene Para matar Los dos Esternos Porque en el siguiente Turno me gastaría Casi totalmente Mi mano Uff Robo cuatro cartas Ok Muy bien Muy bien Muy bien Me siento como Que haya hecho eso Porque Significa que solamente Tiene un Brebaje Y fue aleatorio De aquí Así que Yo sé que Su plan es Buscar cartas Para poder hacer Meter los Vibros El también Busteados Pero que haga Eso Me facilita Un poquito Mi situación Aquí Moneda Tiro esto Voy a elegir Una de las cartas Y quiero ¿Quiero la sombra? O quiero la puerta Sombría La puerta Sombría Me ayuda A acelerar Deck Aparte Que Voy a dejar La preparación Para después Supongo No De hecho Podría Meterla Se rindió Se rindió Raro Yo lo pruebo Y también Puedo compartirlo Con los demás Y pues Nos vemos La próxima Hasta luego Chicos Los demás